Y ojete, cálmese perro. Seguramente has escuchado esta icónica frase en algunos foros de internet, pero, ¿acaso sabes de dónde proviene? No te preocupes, yo te contaré la historia. Resulta que yo estaba buscando chascarrillos virtuales de Franco Escamilla, cuando de repente accedí a una página un poco inusual, me saqué de onda ya que mi computadora empezó a navegar por su cuenta, pensé que era algún error pero no le tomé importancia, fue ahí cuando mi computadora descargó un archivo llamado, eogete cálmese perro.exe. Estaba asustado pero algo excitado, ya que pensé que era algún monólogo nuevo de mi dios Franco Escamilla, hasta que el archivo se abrió. No podía creerlo, era un capítulo muy mal animado de la familia peluche, no entendí que estaba pasando hasta que el parpa de Gohan, volteó con una mirada muy satánica hacia su hijo y le dijo, Paga tributo al macho alfa de la casa, pequeño vividor. Entonces sin previo aviso Oliver Atom le dijo a su padre, Eogete cálmese perro. El padre del maestro Rossi quedó en trance total, y segundos después cayó al piso, haciendo alusión a su muerte, yo estaba muy confundido, pero al instante Krilin voltea de forma sorpresiva a la pantalla y me dice, Eogete cálmese perro. Empecé a sudar muchísimo, sentí como esa frase me dejó sin argumentos, cuando Bart estaba a punto de matarme, le ofrecí convertirme en su esclavo y el acepto felizmente, han pasado 10 años y tuve que pagarle los estudios a Bob Esponja, el mundo está en peligro, pero hago lo posible para proteger a la raza humana de Chuponcito, les hablo desde el sótano del IMSS número 34, adiós. Paga tributo al macho alfa de la casa, pequeño vividor. Sácalas panocha, sácalas panocha, en corto. Sácalas panocha,